Ya han pasado dos años y medios desde que Juan Collado fue privado de libertad y todo indica entonces que Yadira Carrillo está como aburrida de esta situación, o sea como que ha perdido la paciencia, como que ya no quiere visitar como antes, porque antes ella cada vez iba tres veces por semana a visitar a su marido, en el último vez Yadira Carrillo no ha sido vista por allí, por este centro de privativa de libertad y es que de alguna manera ella estaba como esperanzada de que todo iba a evolucionar rápidamente y que él iba a estar privado de libertad muy poco tiempo y realmente comienza como a desligarse del abogado que todavía hoy por hoy sigue siendo su esposo y si bien Juan Collado pertenece a uno de los despachos jurídicos más reconocidos de México, realmente esto no le ha servido a lo absoluto para nada porque simplemente sigue privado de libertad y ante esta realidad que ellos están viviendo pues realmente lo que se ve alrededor de este instituto de seguridad es algo que llama muchísimo la atención porque Yadira Carrillo no se ha presentado recientemente, o sea realmente como que ha evitado rondar por estas instalaciones de seguridad en las últimas tres semanas y esto obviamente ha generado un rumor que tiene que ver como que ya está cansada de esta relación y de depender de tener que irlo a visitar en este lugar donde está privado de libertad. Asegúren entonces que también Yadira Carrillo se está como cuidando un poquito de esta relación que ella también tiene con Inés Gómez Mon y que de alguna manera le puede salpicar y salir por allí otras irregularidades pero según Argüente TV pues realmente hay unos documentos que están a puntito a puntito de salir donde habla de estas negociaciones que existen entre Yadira Carrillo, también Galilea Montijo y los esposos de ambas con Inés Gómez Mon y también el esposo de Inés Gómez Mon. Situación entonces que las comprometería y que las pondría allí como que en la cuerda floja de esta situación que sabemos que no es nada normal que se está viviendo con Inés Gómez Mon. Entonces en base a esto se dice que Yadira Carrillo de alguna manera está evitando ser cuestionada por los medios de comunicación además de eso incluso está buscando la forma de buscar ser protegida de alguna forma de cualquier tipo de investigación que se pueda relacionar en su contra por toda esta relación que ella tiene con Inés Gómez Mon y que capaz por esa misma razón ella no ha asistido a llamar la atención, a visitar a su esposo. Y pues yo quiero saber qué piensan ustedes al respecto, quiero que me dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para que se mantengan siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.